Calle 7 Un momento, una historia especial, estoy con un chileno, un realmente, un capo, un crack Eh, lo conocí... ¿Ah, CHI? Sí Lo conocí en una charla motivacional en Chile hace dos años atrás Eh, un amante de la bicicleta igual que yo Es un rider mundial, baja los cerros, las montañas más grandes del mundo en su bicicleta Y lo quiero presentar con un fuerte aplauso a Adolfo Almazar que nos vino a visitar el día de hoy ¡Chao! Muchas gracias ¿Cómo estáis Adolfo? Bienvenido, aquí estoy muy contento de estar en Calle 7 Lo vi en mi país, en Chile Y estoy muy contento, el nivel ha subido bastante, parece Vi al Torito ahí caerse y se paró Yo he tenido caída de 12 metros de altura, también me he parado Pero Torito está un poquito llorón, parece, ¿no? Bueno, Adolfo desde muy chico tuvo un accidente de tránsito, perdió sus dos piernas Pero eso no lo limitó Eso solamente le dieron más ganas de seguir, de pelearla Y eso es lo que más nos motiva de que tú estés acá con nosotros Porque los chicos de repente se lesionan, se golpean, van a mil en la competencia Y me gustaría que tú, a través de tu ejemplo y estas imágenes que queremos compartir con ustedes Puedan expresar lo que es Adolfo y todo lo que le puedes transmitir a ellos Mira Ahí vemos Adolfo bajando ¿Qué cerro era ese? Bueno, esos son los cerros de Canadá, de Whistler He estado en bastantes campeonatos y este es uno de los más importantes del mundo Incluso en esa exhibición ahí, éramos dos latinoamericanos Solamente compitiendo con norteamericanos y europeos, con los mejores del mundo Y sacando la cara por mi país y también por Latinoamérica Y claro, sacando la cara Y sabe lo más motivante que es que este chico se puede caer 50 veces Me recién me estaba contando que están haciendo un, quieren hacer un salto que va a ser un récord No sé si mundial, cuéntame un poco más Bueno, ahora estamos preparándonos para batir un récord mundial Va a ser una longitud de 46 metros El récord actual lo tiene un estadounidense y ahora vamos por el récord Quiero dejar, como lo digo siempre, soy muy patriota, muy chileno Y también sacar la cara por Latinoamérica Que Latinoamérica también tiene grandes exponentes a nivel mundial Y eso lo vamos a romper este año Y estamos trabajando muy duro para eso Bacano, un grande Mándale un saludito a todos estos chicos que realmente están a 13 días ¿A cuántos días están? Vení, vení, vení Vengan chicos, vengan chicos, quiero que estén con Adolfo Mándale un saludo, una arenga buenísima Porque este es un ejemplo a seguir, no solo en Chile, sino en Latinoamérica y en el mundo Adolfo No, aquí los vi, están todos muy fuertes físicamente, parece que están muy power Espero que gane el mejor Espero que cada uno dé lo mejor de ustedes Y la excusa, van a grabar siempre la falta Porque vi algunos por ahí que se estaban excusando un poco Pero el chiquillo tiene que darle para adelante En la vida nada es imposible Mira, yo a los 12 años perdí mis piernas Y hoy en día soy el único piloto en el mundo que está corriendo a un nivel profesional Estoy corriendo con los mejores Estoy corriendo con personas normales Y espero que cada uno de ustedes dé lo mejor Y gracias por la invitación Y gracias también a Dardoch por traerme a Paraguay Un país muy lindo y muchas gracias por todo Gran Adolfo Gran Adolfo Y sobre todo, lo más importante Y me quedo con ese mensaje La adversidad O las pruebas que te pone la vida Por decirlo así Están para ser superadas Y para ponerse un límite Lo más lejos posible Sí, mira, desde el momento que yo tuve mi accidente Que al final es un problema Un problema que no tiene solución Pero desde el momento que aprendí a ver los problemas como oportunidad Yo lo pude transformar en virtud Y si yo pude transformar eso como virtud Yo creo que muchas personas lo pueden hacer Hay muchas personas en casa O personas acá Que han tenido problemas amorosos Problemas económicos Que se echan a morir E incluso llegan a suicidarse Y a veces entender también Que hay problemas chicos Que se solucionan con el tiempo Sí, yo creo que valorar la guía Y vivir la guía como corresponde Yo creo que eso es lo que corresponde Y eso es lo que hay que hacer Muchas gracias Muchas gracias Capo ¿Dónde se te...